¿El tratado de comercio e inversión con Latinoamérica traerá más desarrollo a esta región y desde luego ese intercambio logrará que nuestra región se asivile toda esa investigación que tú estás mencionando? Nuestro plan desde este Estado, nuestra política desde este gobierno, es que hayan beneficios mutuos. Eso es lo que va a permitir consolidar la relación a largo plazo. Esto en el buen sentido es un matrimonio, las dos partes tienen que querer, pero las dos partes tienen que beneficiarse. Eso lo estamos haciendo muy bien con Chile, hay que destacarlo, muy bien con Chile. Tenemos 120 empresas nuestras solamente en Chile, lo estamos haciendo cada vez mejor con México y lo estamos haciendo bastante bien con Brasil. Por supuesto, podemos seguir creciendo y empiezan a aparecer, decimos nosotros en inglés, the new kid in the block, es decir, empiezan a aparecer los nuevos del barrio, que también se empiezan a popularizar. Perú, Colombia, potencialmente Ecuador, con Argentina podríamos hacer cosas importantes, especialmente en el rubro minería y con Uruguay estamos, como decimos nosotros, pellizcando ahí la posibilidad. Tenemos que trabajar mucho más y tenemos que acercarnos mucho más. Necesitamos más visitas ministeriales de todos los países latinoamericanos hacia este país y necesitamos nosotros comprometer más ministros que visiten esos países. ¿Por qué? Porque son las personas que pueden tomar decisiones y que pueden entender a largo plazo qué es lo que debemos hacer. Pero nuestro plan de acción, es decir, América Latina, nosotros estamos presentes como Estado, como el Estado de Victoria, junto con Australia, por supuesto, de la mano. Entendemos que hay enormes posibilidades de complementación y de colaboración en una gran cantidad y gama de rubros y de posibilidades y, por lo tanto, empecemos a trabajar. Pero hay que encontrar siempre, hemos aprendido nosotros, ese espacio donde ambas partes sienten que se benefician. Claro. Es muy importante. Si no, puedes hacer un negocio, un intercambio, pero se te cae. Lo importante a largo plazo es que las partes entiendan que este es un matrimonio a largo plazo. Nosotros podemos, en el Estado de Victoria, diría yo, entre comillas, modestamente, pero darnos el lujo de no pensar a corto plazo. Hemos hecho, como tú has visto, este gobierno particularmente, nos caracterizamos por querer establecer semillas de proyectos largo plazistas que no van a definir en absoluto la elección de noviembre, que no tienen nada que ver con el beneficio que pueda tener esta administración, sino fundamentalmente con el beneficio de posicionar a las nuevas generaciones. Si es que ese proyecto de infraestructura de transporte es increíble el que ha planteado el Premier. Hemos planteado un proyecto de modernizar todo lo que tiene que ver con transporte hacia el año 2050. Imagínate, estamos hablando de... No solamente, tú fíjate la política de esto, no solamente que arriesgamos, arriesgamos ser cuestionados a la vuelta de la esquina de una elección, porque estamos ahora a 90 días, arriesgamos a ser cuestionados de que estamos haciendo promesas al 2050. Bueno, nosotros nos arriesgamos. Estamos en esto en forma seria. Cortando aquí cosas en las que colaboraste con grupos comunitarios, mencionabas a la historiadora Rafaela López, que sacó un libro que es quizá el compendio de muchas cosas. La Biblia. Exactamente. La Biblia. La Biblia de lo que somos los hispanoamericanos en este país. También abriste las puertas del Parlamento a exposiciones colectivas de artistas de nuestra comunidad o de nuestra etnia. También se hizo... Decías también anteriormente, mencionabas a uno de los cónsules de España, Federico Palomera, y su esposa Asa Palomera, hacia teatro, y se logró hacer ese encuentro Cervantes-Chexpera, aquí en Australia. Maravilloso. Quizás son muchas las cosas que se me olvidan, de pronto tú me puedes recordar algunas más. Infinitas. Aquí, de la cultura hispanoamericana, he visitado los grandes, de virtualmente la mayoría de los países. Le tengo terror a mencionar, porque sé que me voy a olvidar, pero digo, de Uruguay, de Argentina, de Colombia, de Chile, de todas partes han venido los gigantes, de toda la expresión cultural de nuestra hermosa América Latina. Este... De expresiones culturales y de exhibiciones infinitas. Sí. Grandes cantidades. Pero atrás de todo esto, siempre hay gente y hay individuos. Por ejemplo, en la música, hay mucha gente que se ha destacado acá. Bueno, lo que nosotros le llamamos la diplomacia del arte. Recientemente hablábamos con un compatriota, Labournois, del grupo Labournois Arrero. Sí, sí, Labournois Arrero. Sí. Y el arte de... Estas cosas maravillosas del arte, la diplomacia del arte, que abre puertas en lugares más increíbles, y llega primero que los dirigentes políticos, y muchas veces que los comercios y los negocios, y pone y le da visibilidad a una nación, o le da visibilidad a una cultura. Digo, aquí, hoy por hoy tú sabes que tenemos grandes empresas españolas, Navante, Acciona, pero primero acá llegó el flamenco. Por ejemplo, entro zapateando. Un cigala ahora, digo, de Brasil, primero vino la zamba brasilera, esas hermosas expresiones culturales que tiene Brasil, después llegaron las empresas, y después llegaron los ministros. Es como el fútbol, o como el deporte nuestro, yo creo que, caso Uruguay, al Uruguay mundialmente, aquí se le conoce primero por el fútbol. A mí me preguntan primero por el fútbol uruguayo, que creo que ha sido el gran promotor del Uruguay, y es que ha puesto al Uruguay y le ha dado visibilidad increíblemente, y positiva, de hecho, se le pasó. Sí, porque con esa fama que tienen ustedes de ser los duros del paseo en el fútbol. Especialmente bajo la cultura y bajo la dirección del maestro Tavares. Un Uruguay sensible, un Uruguay responsable, buenos jugadores, buenos ciudadanos, positivamente participando, con humildad, con, en fin, bien respetado. Y yo como dirigente político lo sé, porque en todos lados que veo y que me preguntan y digo que soy uruguayo, primero me hablan de fútbol y después me hablan del Uruguay, que está andando bien, que sus, que las agencias internacionales dicen que es un país donde se puede invertir y comerciar y hacer negocio, en fin, establecerse. Todas las cosas esas son importantes, pero la diplomacia del arte y la diplomacia del deporte es fundamental. Nosotros aquí, tú sabes que hemos tenido grandes artistas, por remitirme a uno, este argentino, Fabio Robles, es una institución del tango en este país y de la cultura río-platense. De Chile, enorme cantidad también, pero digo, Alejandro Vargas, ¿a dónde no ha estado, dónde ha llevado su cultura, sus charangos, su arte andina? Y después llegamos los dirigentes políticos, después llegaron los presidentes de Chile, después llegaron los ministros, pero cuando aquí no había nada de eso y te preguntaban si Uruguay o Chile quedan en África, estaban esta gente haciendo arte en las calles, en las escuelas, en los centros artísticos, despertando el interés sobre una América Latina con una diversidad enorme que nadie conocía en este país. Porque esto no es Estados Unidos. Entonces, para mí es meritoso y hay que reconocerlos siempre y no olvidarse de todos estos pioneros del arte, de estos pioneros académicos, investigadores, como la escuela del profesor Barricar en la Trove University y tantos otros que han aportado enormemente. Es tan diverso a nivel teatral. Yo tuve la oportunidad de también hacer mis pinitos a nivel teatral, pero quiero hablar de mí. Pero sí quiero hablar de algo muy importante, la diplomacia que mencionabas antes. España en los últimos años se ha mostrado con toda la fuerza acá, sobre todo en Melbourne, y en eso quiero destacar a un gran cónsul, Juan Carlos Gafo, que ya no se encuentra con nosotros, pero son de esos cónsules que pegan, como también, por ejemplo, Federico Palomera, que no vienen aquí de cuentos, de paseos, sino a mostrar su cultura. Bueno, en el caso de España ahora se ha popularizado la cultura española después de Gafo. Enormemente. Sí. Le puedes, primero que fueron dos genuinos, yo diría, genuinos, gigantes, representantes de España, pero representantes del mundo hispanohablante. Hispanohablante, exactamente. Porque hay que decir algo que quizás nuestra audiencia aquí en Australia no conoce ni que hablar internacionalmente. Muchos de los consulados generales de América Latina eligen Sydney, porque Sydney tiene el Opera House y porque es la ciudad que le conocen más. Yo, con todo respeto a Sydney, digo que aquí hay más posibilidades. Es una rumba. Somos la capital de la innovación, somos la capital del arte, somos la capital del deporte, somos la capital que más se complementa con América Latina en minería, en energía, en agricultura, en ganadería. Somos considerados la segunda capital mundial, Boston, Londres, ahí estamos, me decía hoy el director del Hospital Monash en toda la temática que tiene que ver con innovación alrededor de todos los intereses que tiene el ser humano de salud. Y haciendo una crítica muy fraternal se siguen enviando los cuerpos consulares a Sydney cuando yo creo que tendrían que estar acá. Lo digo sin chauvinismo, creo que objetivamente tendrían que estar acá. Ahora, quiero decir, aclarar algo. Esto lo puedo decir yo porque... no han mencionado a estos consules pero hay muchos que han hecho una gran labor y quiero desmeritar porque tampoco queremos prioridad acá. Si no, eso lo damos como un ejemplo pero continúa. No, no. ¿Qué es lo que quería decir? Estos consules que tú dices correctamente resaltando su trabajo, Federico Palomera, Juan Carlos Gafo, representaron a España pero nos representaron a todos nosotros que por décadas no hemos tenido representación fundamentalmente. Especialmente en los países que no han tenido representación diplomática consular aquí. Luego que han salido como decimos nosotros mucho más allá de su jurisdicción o de su brief de trabajo. Han tenido la capacidad de llevar el idioma que es nuestro a la sociedad australiana. Eso no es fácil y lo han hecho muy bien a través del arte, a través de sus vinculaciones personales, de sus esfuerzos. Así que yo les felicito, les celebro porque han hecho nuestra labor mucho más fácil. Ni que hablar esta gran reivindicación por la que hay que luchar todos los días que es la enseñanza del español en nuestras escuelas, en nuestras universidades, nuestros encuentros culturales, históricos entre la tradición shakesperiana y la de Cervantes. Que se han destacado muchos maestros, mira, muchos. Que ha sido maravilloso. Es una elegancia de representación consular diplomática elevadísima. Yo que trabajo hace 40 años con la mayoría puedo decir que aquí en este estado se han destacado en forma impresionante, con un reconocimiento de todos. Pero ¿sabes lo que yo pienso? Que a veces miden y no, no es fácil reflexionar y hablar de nuestros amigos del cuerpo diplomático y de los consules generales especialmente que viven en los estados y los territorios a diferencia de los embajadores que están en Canberra. Cuando las comunidades les quieren, cuando las comunidades les aprecian, cuando las comunidades les hacen, cuando duelen que se vayan y no hacen una fiesta para que te vayan, sino que quieren que te quedes. Entonces, eso dice mucho. Para mí, desde mi punto de vista en este oficio, cuando la comunidad sigue hablando de ellos y manifiesta cariño, afecto y que les extrañan, eso dice mucho bueno de ellos. Y esto lo hago genuinamente como un reconocimiento de sus labores.